Remy Produce Ella no me dobla, me pone todo lo que quiero A su lado no me hace falta dinero Y me tiene lindo, este mole verdadero Y le prometo que no voy a ser pasajero Ella no me dobla, me pone todo lo que quiero A su lado no me hace falta dinero Y me tiene lindo, este mole verdadero Y le prometo que no voy a ser pasajero Ella no me dobla, me pone todo lo que quiero A su lado no me hace falta dinero Y me tiene lindo, este mole verdadero Y le prometo que no voy a ser pasajero Ella no me dobla, me pone todo lo que quiero A su lado no me hace falta dinero Y me tiene lindo, este mole verdadero Y le prometo que no voy a ser pasajero Y le prometo que no voy a ser pasajero Y le prometo que no voy a ser pasajero Ella no me dobla, me ponen todo lo que quiero A su lado no me hace falta dinero Y me tiene lindo, este moleo es verdadero Y le prometo que no voy a ser pasajero Y le prometo que no voy a ser pasajero Y le prometo que no voy a ser pasajero